Pasamos ahora al dirigente perremeísta, Eligio Jaques, quien aseguró que la población de Santiago favorece que Hipólito Mejía sea el candidato a senador de esa organización allí, aunque reconocen que el exgobernante tiene la última palabra. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos tiene detalles. Adelante, Juan. Gracias, así es. Buenas tardes. Eligio Jaques, coordinador de gabinete del Partido Revolucionario Moderno, sostuvo que no tiene dudas de que si Hipólito Mejía es el candidato a senador por Santiago, de esa organización, ganaría las elecciones del 15 de mayo. Añadió que la población de Santiago quiere que el exgobernante sea su candidato a senador, pero que es una decisión que está en manos del propio Mejía y la misma deberá definirse esta semana. El Partido Revolucionario Moderno le falta por definir la candidatura a senador en tres provincias del país. Santiago, La Altagracia y Ocoa, la provincia de Ocoa. Y eso esperamos resolverlo en esta semana. En Santiago lo que falta es que el candidato diga voy, pero los santiagueros, digamos, un 100% de los perremeístas y de los aliados, tienen identificado su candidato preferido, que es Hipólito Mejía. El 15 de marzo, vence el plazo para inscribir ante la Junta Central Electoral las candidaturas para las elecciones del 15 de mayo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.